Ha valido tanto la pena mi oficio que no me importa lo que he tenido que sacrificar de alguna manera a veces. Pero sí, en general, la televisión no tiene la mística que tenía antes y no se valora al actor como se valoraba antes. Siento que toda la labor que hizo mi hermana, sobre todo en toda la parte de los niños y en todos esos, fue la pionera aquí de muchos de los programas infantiles y los programas infantiles musicales. Y Víctor, pues que es una persona con un prisma muy grande de cosas porque es director, es actor, músico, entonces también es una persona supremamente talentosa. Mi hermana también ha cantado, mi hermana también tuvo su época de cantante y con la música y era excelente. Pero en mi casa, desde muy chiquito siempre estábamos jugando con esto de alguna manera y nuestro sitio de juegos también era el Teatro Colón, donde mi papá pues trabajaba. Nos la pasábamos también jugando a escondidas y de todo en el teatro con el Gordo Benjumea, con Fran Ramírez, con Consuelo Luzardo, con todo, nos la pasábamos allá jugando y era, bueno, ese mundo mágico en el que vivimos. ¡Suscríbete al canal!